Hace 15 días abrieron esta entidad financiera Comultrasan y hoy vea ya abriendo su establecimiento de comercio encontramos que generaron un atraco a ese establecimiento y llevaron unos dineros importantes. Un nuevo robo al sector financiero de la ciudad fue el registrado la mañana de este viernes. En esta ocasión, dos sujetos ingresaron a la fuerza a la sede de Comultrasan Financiera del Parque Infantil y se llevaron una millonaria suma de dinero, hecho del que motivó la reacción de Fenalco en la ciudad. Ya en varias oportunidades estos hechos se han presentado, afortunadamente en diciembre no tuvimos problemas ni siquiera de fleteo pero a partir de enero tenemos ya una racha importante que realmente hay que ponerle especial atención a este asunto. Las primeras versiones indican que los forajidos esperaron el ingreso de los empleados y con armas de fuego los redujeron a la impotencia. Fenalco alertó sobre este caso, que es el primero de este tipo en lo que va corrido el presente año en la ciudad. Estamos ya llegando a un estado de preocupación importante por estos hechos que han venido casi que diariamente los robos y los hurtos a los establecimientos de comercio. Aún a las damas, a las personas por las calles, el raponejo también ya empieza a generarse. Es una situación que le hacemos el llamado a atención a las autoridades especialmente para que iniciemos un plan de control a este tipo de delitos que se están generando en esta ciudad que nos perjudican notablemente las actividades mercantiles. Una vez cometido el delito, las autoridades de policía hicieron presencia en el lugar e iniciaron de inmediato las pesquisas de rigor. Gracias. Gracias.